Gol, 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 gol Horacio Arrúa, a todo deporte. Almirante Brown festeja, Almirante Brown gana, de historia y asunto construido. Un saludo, pero vamos las bandas, ya que está emocionado el amigo. Vamos las bandas, rajen del cielo, vamos las bandas. Bienvenido, qué gusto saludarlos, aquí estamos en AM930. Lluvia, lluvia y más lluvia, esperemos que alguna vez se corte esto, porque la verdad, está todo bien con la lluvia y es necesario para los campos, pero no de esta manera, chicos. Pero bueno, no importa, acá estamos. Siempre que llovió parado, dice el refrán. ¡No se inunda más! No, aquí se va a inundar. En Capital, Zona Sur y todo, lo que pasa es que cayó mucha agua. ¿Usted se escuchó cuando las tormentas de noche? Sí. No le he querido ni viéndolo, pero no importa. Bueno, aquí estamos, señores Almirante. ¿Por qué estás enojado? ¿Qué te pasó? Usted sabe por qué. No vino Arrúa todavía. ¿Por qué estás enojado? Justamente, ahora cuando venga Arrúa, el señor que está acá sentado, que no lo enfoca la cámara, así no lo ve nadie, se va a ir. ¡Azome, dé la cara! ¡Hipócrita! No, Olga. Ah, pero está terrible, pero es jueves, no es lunes hoy. Claro. Yo le veo la cara, haga una sonrisa a la cámara, yo le veo cara de lunes. A propósito, ¿cuándo abre, cuándo debuta, cuándo vuelve la noche en San Justo? No le quiero ver más la cara, así que no sé, no sé. Está bien. ¡Azome, dé la cara! ¡Dé la cara de lunes! Escúchenme, vamos a estar hablando de Almirante Brown. Entrenó en césped sintético hoy, si no era imposible. Es una semana difícil de entrenamiento esta, porque justamente Almirante Brown volvió el miércoles, perdón, el miércoles, bien digo, ayer a trabajo que no pudo realizarlo, solo gimnasio, y hoy en sintético. Pero pasa lo mismo para gimnasia y tiro. Recordemos que a gimnasia y tiro están Buenos Aires, y mañana va a jugar su partido frente a Argentinos Juniors. ¿Corre con ventaja Almirante Brown frente a gimnasia y tiro en el partido del martes? Y uno tiene que poder decir a priori que sí, pero esto es fútbol. ¿Por qué? Lógico, ¿por qué? Yo creo que, o sea, más que nada por las cargas que tiene uno y tiene el otro. Pica la oreja, chico. La derecha quiere decir que estás hablando bien de vos. Bueno, les agradezco lo que están hablando bien de mí. Gimnasia y tiro, corre con desventaja. ¿Jugó el lunes? No, el martes. El martes a la noche con Atlanta. El martes juega el viernes y juega el martes de nuevo contra el Vila de Brown. El martes o el lunes, ¿eh? ¿El lunes jugó? Sí, sí, fue previo. No, si no, no se hubiese podido jugar después de la terremota lluvia. Lunes a la noche. Con cancha pesada porque ya estaba lloviendo mucho. Cancha muy pesada, ya había llovido. Vuelve a jugar el viernes. También, mañana, si bien no está pronosticado lluvia, hay una posibilidad concreta de un campo pesado. De un campo pesado, sí, sí. ¿Dónde se juega ese partido en Copacintiva? En Estudiantes de Caseros. ¿Estudiantes de Caseros? Sí, en el estadio Ciudad de Caseros. Después viaja a Salta y el martes se enfrenta al Mirante Brown. Y el pronóstico en Salta marca todos los días lluvia. ¡Apa! Ahora le voy a decir, ¿se fue fijar el pronóstico extendido en Salta? Allí vamos. ¿Para esta semana? Vamos a estar el lunes muy temprano, sale el vuelo que nos deposita en tierras norteñas. El martes vamos a estar con el partido. Seguramente estaremos cuando el plantel arribe a Salta, acompañándolo hoy hasta que se vaya desde el estadio. Estaremos haciendo toda nuestra cobertura y el miércoles regresamos. Como hace 35 años. No tanto, no tanto. Nosotros no. No tanto. Bueno, pero aquí estamos. Acá tengo el pronóstico. El lunes, día que llega el Mirante Brown y llega este equipo deportivo, este equipo periodístico, perdón, 29 de máxima, parcialmente en un lado con probabilidad de tormentas. Pero, ¿hay porcentaje? ¿Dice el porcentaje? A ver, 65% de lluvia. Bueno, más de la mitad de las posibilidades. El lunes, me marca, perdón, el martes 19 de marzo, 30 de máxima, nublado. Me estás cargando. 25% de probabilidad de precipitaciones. ¿30 de máxima? 30 de máxima. Podría ser, como está siendo en Formosa hoy, sensación térmica de 50 grados. No, terrible. Es invivible. Bueno, después ya el miércoles ya hay sol, 31 de máxima, pero ya donde tanto al Mirante Brown como este equipo periodístico ya va a estar de nuevo por estos pagos. Diego, dos Diegos, el primero de ellos dice, buenas tardes. ¿Se acuerdan el último triunfo ante Gimnasio Tiro? ¿Habrá sido el 1 a 0 en el reducido del 92? No, porque al otro año, al Mirante Brown con el gato Daniel el entrenador, al otro o dos años posteriores. Seguramente, si está Mario se va a acordar, me va a escribir Mario Durán, o Rulito Huar, o algún memorioso, fue el octogonal donde Marcelo Grioni estaba préstamo en Platense y llega, se le termina el préstamo en la temporada regular y vuelve a reforzar al Mirante Brown para el octogonal. El equipo que dirigía el gato Daniel, que todavía estaba Osorio, concentraba, me acuerdo, ahí en Camino de Cintura, en uno de los polideportivos. Si no era la UOC, era la UOM, uno de esos. Me acuerdo que fui a hacer unas notas ahí, salí en vivo. En la época de Alfredo Rifurkat fue. No me mires porque yo no estaba ni en tus planes. Mucho menos, Thiago. En la época de Alfredo Rifurkat. Alfredo Rifurkat jugó en el 93-94, ese fue el último año, porque ahí nos eliminó, gimnasitiro, en octavos de final. Empatamos aquí, en Casanova, cuando iba aquí en La Matanza, y perdimos allí. Creo que termina ascendiendo ese año, gimnasitiro. Y ese fue el último porque jugó primera, después bajó, no jugamos porque había zonas distintas, o cuando bajó, almirante Brown no estaba y subió el año siguiente. Bueno, no coincidimos con gimnasitiro de salta. Hace como 30 años que no. Hay otra, cambiando el tema de algo que me aqueja. ¿Por qué no trajo remedia de dibujos animados? Y no se dio hoy, no se dio. Y yo le quería preguntar... En pasteleros, me dice mi amigo Waldo. Claro, bueno, por ahí también, puede ser. Yo te quiero hacer una pregunta de ese año. Ese año donde gimnasitiro vence almirante Brown, en el reducido que asciende... Busca reducido, 93-94, ¿no? ¿No es el que también sale campeón estudiante de La Plata? ¿O es al año siguiente? Porque yo recuerdo, por las anécdotas que vos nos has transmitido... No, porque ese equipo era del Chulo Riboira, en Paz Descanse. Creo que fue posterior, uno de los últimos años, en Nacional B. De ese cuadrazo que tenía estudiantes de La Plata. Sí, busca... A ver, vamos a ver, Mauro en YouTube. Ah, se refiere a victorias, Diego, dice. Sí, la victoria fue la... Creo que la única que registro yo en Salta. Mauro en YouTube. Sí. Hola, me acuerdo... ¿Por qué no? Hola, Mauro, Mauro. Hola, me acuerdo haber visto el reducido del 92 con gimnasitiro con la tribuna de madera del lado de la del escudo con mi viejo. Ajá. Bueno, Carlos Diego, otro Diego, gimnasitiro la va a tener difícil, mucho desgaste de piernas contra Atlanta, Copa Argentina y el martes con nosotros. Los rapiditos se pueden hacer un picnic, ¿eh? Ojo. Carlos Kung Fu, buenas tardes. Un favor, amigos, le mandan un saludo a Lara y Lucía, que recién terminan de trabajar y no se quieren ir a descansar sin escuchar las novedades del club. Lara y Lucía, un gran beso para ustedes, ¿eh? Y nada, de acá te vamos a dar la información que corresponde. Tú, tú, tú. Diego, vamos, almirante, vamos con todo a Salta. El flaco Rifurcá, sex San Lorenzo, claro. Hubo en San Lorenzo un tipo de los sensacionales. ¿Qué es lo? En el 1993 ascendió gimnasia y tiro a primera división. ¿Y no aparece el octogonal ahí? A ver, vamos a fijarnos. Quelo Gómez, Marcelo Grioni es el peor traidor de la historia de Almirante Brown. Che, nunca me voy a olvidar de cuando se besó la camiseta de Morón. Cuando jugamos en la cancha de ellos, cuando jugaba en Morón. La vuelta acá fue 4 a 0 con baile, dice Diego. Abrazo, Carlitos, que nos agradece porque le mandamos saludos y mensajes. Bueno. No, acá, en una página, acá, Salteña, habla de... Busquelo si no en Wikipedia. Ricardo Reza, técnico, y de la final que le gana a Central Córdoba de Rosario. 3 a 2 en el Gigante del Norte, donde había ganado 2 a 0 el partido de ida en el Gigante de Arroyito. Voy a seguir buscando. No es la mejor para producir información, pero hay veces que tiene data severa, que es Wikipedia. Búsquelo, que ahí aparecen los torneos que ha jugado el club. Justo acá. A ver, vamos a seguir buscando. Campeonatos debería buscar. Ahí vamos a seguir buscando. No. Bueno. Bueno, a ver, más es eso. A ver si es el mundo algo. Igual vamos a intentar hablar con los protagonistas. En un rato a Salta, para que nos cuenten algo de lo que tiene que ver con gimnasia y tiro. Así que, en un minuto vamos a estar con ellos. Ya venimos, dale. Un gran saludo a los amigos de Cervecería Cooper. Bar, Cervecería, un lugar de amigos para comer, para disfrutar, para pasarla lindo. Un montón de canillas de cerveza artesanal tiene en Indart 2620. Allí puede disfrutar con un lugar bien veronista. Cervecería Cooper. Indart 2620 en San Justo. Asociación Mutual Metalúrgica le brinda. Atención médica en Isidro Casanova. Todas las especialidades y guardias. En Ramos Mejía, 10 centros de diagnósticos. Emergencias médicas. Red de farmacias hasta el 60% de descuento. Además, turismo, seguros, gestoría, asistencia legal y muchos servicios más. Asociación Mutual Metalúrgica. Salud y servicios en La Matanza. Asociéese. Juan Manuel de Rosa, 6.845. Isidro Casanova. Teléfonos. 4486-0353 o 4625-1174-3541. OSPIF, Obra Social del Personal de la Industria del Fibrocemento de la República Argentina, presenta FibroSalud. Alma de Obra Social, experiencia de prepaga. Constitución 3674, teléfono 4482-0911. Soy admirado, Tiago, de lo bien que vestís, ¿eh? Muy linda chomba. Muy linda remera. Linda bermudas, ¿eh? ¿Sabe por qué es, no? ¿Por qué? Por los amigos de Sabrina Indumentaria. ¿Fuiste a Sabrina Indumentaria? La tienda número uno para ropa masculina en Isidro Casanova. Muy bien, ¿sabes que tiene un horario fantástico? De 10 a 19.30. De corrido, ¿eh? De corrido, de 10 a 19.30. Efectivo, transferencia, tarjeta, además envíos a todo el país. Su contacto es un Instagram. Y el usuario de Instagram es... SabrinaIndumentaria1. Lo recomendamos y lo recomienda Titi, que en pilchas es el número uno. Bueno, muy bien, seguimos en AM930, en estirpe1250.com.ar, en arroba, a todo Deporte Play, Facebook, YouTube y Twitch. Me voy a ir a la provincia de Salta. Me une un gran recuerdo, un gran respeto, un gran afecto, porque hemos compartido. En realidad, siempre cuento la misma anécdota, que este señor que vamos a hablar relataba la campaña de San Martín con Mijito, ¿cómo le va el queridísimo Luis Rey, en paz descanse? Y me llama Luis Rey y me dice, Sergio, fulano de tal, porque no lo voy a spoilear, con quien vamos a saludar, no puede ir, podés ir a relatar Quilmes, San Martín de Tucumán, una vieja cancha de Quilmes. Y me dice, fíjate que va a ir un chico, dale participación. Bueno, ¿cómo no? Cuando llega me encuentro con Sebastián Viñolo, que iba a ser vestuario. Con el mismo tono de voz que tiene hoy, con treinta y pico de años menos, le digo, mirá, Sebastián, vos estás para hacer televisión, no para hacer radio. El instinto no me falló. Ese señor es Marcelo Hoyos, un gran amigo que había perdido contacto, pero no el afecto, y nos reencontramos ahora a la vuelta de gimnasio y tiro en el Nacional. Hola, Marcelo, querido, abrazo grande. Sergio Atencio soy, ¿cómo estás? ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, Sergio? Un gusto en saludarte y a vos y a toda la audiencia. Por cierto, las cosas buenas nunca se olvidan. Qué alegría me das volver a escucharte, Marcelito. Muy bien, y a propósito del olfato, ¿no? Yo tengo una anécdota con Marcelo Tinelli. Ajá. Porque yo fui a relatar, voy a relatar, en esa época había cuatro hilos, voy a relatar este fútbol en Buenos Aires, River Boca, y entonces la parte técnica nos la hacía el negro Ruiz de Radio Rivadavia. Sí, Juan Ruiz. Exactamente, Juan Ruiz no hacía la... Sigue, sigue currando, digo, sigue haciendo cosas, ¿eh? Ah, sigue haciendo. Sí, sí. Sí, 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 mira vos, un gran saludo para el negrito que me entendía. Entonces yo tenía que ir al quinto piso donde estaba la torre, que era el jefe técnico de Radio Rivadavia, contiguo a la oficina de José Mourinho Muñoz, al lado de la radio en Juncario Rivadavia. Claro. Bueno, entonces yo estaba allí, subo para coordinar a qué hora iba a ser la transmisión S3, S3, cuando estoy bajando, aparece un pibe que estaba en una moto, y como yo soy un poco desinhibido, le digo, ¿cómo el lío? ¿A dónde va usted? No bajo por Puerto Rolón, no... Ah, yo voy al hotel de Atras, le digo que está por ahí cerca, en Corrientes. Y entonces, ¿me puede acercar? Sí, sí, dale. Bueno, me acerca, hasta luego... Bueno, te agradezco. ¿Cómo te llamás, Marcelo Tinelli? Me dice. En ese momento él hacía vestuario en la transmisión de José María Muñoz, en... ¿cómo se llama? En Radio Rivadavia. Claro. Y después, mantuvimos una relación tiempo, hasta que yo lo invité a Marcelo Tinelli a venir a Salta para su primera boda, con su primera mujer. Con su primera de Aquino. Y vino a un amigo y se paró en el hotel Salta, acá en Salta, invitado por Miriam. Mirá vos, ¿y hoy cómo te sigue? ¿Seguís en contacto? ¿Tenés charla con Marcelo? No, después de tanto tiempo, digamos, un día yo fui a verlo, pues ya era famoso, ya era Marcelo Tinelli que estaba ahí. Entonces uno, porque acá nosotros en Salta tenemos la premisa de hacer el bien y mirar a quién, porque se llama gauchada eso. Claro. Un gaucho siempre ayuda a otro gaucho, digamos, ¿no? Claro. Bueno, pasó el tiempo y digo, voy a ver si este tipo se acuerda de mí, qué sé yo, porque pasan las cosas y bueno, entonces se me fui, estaba en una oficina cerca de la Plaza San Martín, ahí en la peatonal, arriba, cuarto piso, quinto piso. Bueno, ahí voy a la oficina, me atiende una señorita, le digo, busco al señor Marcelo Tinelli, ah, tiene que ir al otro piso. Bueno, voy a otro piso, me atiende otra señorita, busco al señor Marcelo, ¿de parte de quién? Del negro hoyo de Salta, digale. Bueno, por favor, ¿puedes esperar? Dice, ahí es contiguo en este asiento. Sí, me senté ahí, qué sé yo, de ahí. Y al rato, como a los 15, 20 minutos, me dice, ¿puedes pasar a la oficina del lado del señor? Sí, le digo, no hay problema, pasa a la oficina del lado. Y de ahí viene, viene Marcelo Tinelli, como a media hora también, es una amansadora, yo ya me quería ir, pero bueno, ya había dicho que estaba. Viene Tinelli, me dice, negro, querido, ¿cómo anda? Mirá, disculpame, tengo 80.000 quilombos, Margarita te soluciona todos los problemas que necesitéis, que vos quieras acá, te doy un beso, gracias, y se fue. Por lo menos me atendió, en todo el quilombo que tenía. Esperaba otra situación, pero bueno, no importa. Bueno, está bien, pero yo comprendí. Lo que pasa es que nosotros en el interior tenemos todo el tiempo, y en Buenos Aires no hay tiempo. Nosotros tenemos tiempo para ver la luna, el sol, las estrellas. Yo cuando salgo de mi casa, alguna vez está tan lindo el amanecer que me quedo 5 o 10 minutos mirando que el sol dé sobre la cordillera, y que ese fastuoso monumento terciario se ilumine con el sol de la mañana. Y me quedo 10 o 15 minutos, no salgo corriendo, ¿me entendés? Y cuando yo estuve en Continental, junto con Arcapalo, a punto de ya quedarme en Buenos Aires para, era Formosa, Arcapalo, estuvimos con Víctor Hugo, a la sazón de que gimnasia de tiro había ascendido, bueno. Y me dicen, bueno, negro, te tenés que quedar porque, bueno, mirá, yo le explico, le explico a Pedro Morales, que era el productor de Víctor Hugo y que contrataba a la gente, le digo, mirá, yo no voy a saltar. Claro, el hermano, un flaco alto, digamos. Sí, sí. Le digo, mirá, Pedro, yo te voy a decir una cosa, acá ustedes los porteños viven para trabajar, no soy yo, allá trabajamos para vivir. Entonces déjame que esté tranquilo, te agradezco muchísimo, agradecerle a Víctor Hugo, pero me vuelvo a saltar porque no es el ritmo de vida que yo quiero para mí, porque soy una persona que vive tranquilo, pacífico, y ahora menos. Bueno, en esa época era chango joven, tenía treinta y pico de años, pero bueno, no era, no era, en Buenos Aires me encanta ir, pasear, comer pizza, tomarme una cerveza y volver. Bueno, y a nosotros nos encanta ir a Salta, comer empanada, tomar cerveza. Así será, con un vino torrontés. Y un vino, no, pero me mamo con el vino torrontés. Bueno, entonces vamos a marcar. Literal, es el vino que más me gusta, pero que más me marea. Claro. Pero bueno, no importa. Vamos a tomar una Amalaya Tinto, que es Malvé, que es un poquito menos. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y cómo está Gimnasia y Tiro? ¿Cómo está Salta? Fui a pasear hace un par de meses, pero ahora vamos de otra manera. Sí, bueno, Gimnasia y Tiro arrancó muy bien el campeonato. Creo que por tres razones. Primero, porque hay una base. Sí, fundamental. Y cuando la base está, el técnico baja una línea. Los jugadores ya saben y tienen que hacer. Y muchos jugadores juegan de memoria. Y sobre todo, el pase interno y la filtración, que son dos armas de Gimnasia y Tiro para atacar. La tiene intacta con Buse, con Virge. Y ha sumado a Roja con velocidad y a Gordillo, que no sé si va a jugar, creo que no, como un centro delantero potente. De manera tal que el armado está, el esquema está, y yo creo que ese es un factor importante. El otro factor importante es el técnico. Porque el técnico es un tipo carador de ascenso y que cuando un técnico tiene esa aura, lo prepara al equipo para eso, para ganar. No tiene miedo el rival. Habla más de las virtudes de su equipo. Habla de cómo hay que vencer al rival, cómo hay que pasar los obstáculos al rival. Y, consecuentemente, con eso, el técnico estudia al rival, pero no para meterle miedo a sus jugadores, sino para decir, de esta manera vamos a superar al rival. Entonces, tiene una mentalidad ganadora. Y cuando alguien tiene una mentalidad ganadora en la casa, en la familia, en el grupo, el grupo sigue eso, porque a todo el mundo le gusta ganar, no perder. Y además de eso, si después se dan los resultados, eso está ratificado. Y, por último, un orden económico institucional. El club está muy bien. Los jugadores viajan en avión, comen bien, se alojan en buenos hoteles, no hay problemas para el pago, no hay problemas para los premios. Y, bueno, esos tres factores creo que hacen que la cabeza del jugador esté pensando solamente en el partido. Muy bien. Juega mañana frente a Copa Argentina. Aquí creen que puede tener el almirante Brown una pequeña ventaja, porque jugó el lunes por la noche con campo pesado. Va a jugar mañana con campo pesado. No sé cómo estará el clima la semana que viene en Salta, pero por allí se sienta, ¿no? Sí, es posible. De hecho, ha tenido más... A ver, como es un equipo fuerte y duro, ha tenido más problemas desde el punto de vista de las sanciones disciplinarias, porque casi tiene una expulsión por partido, y tuvo tres lesionados de antemano del campeonato. Pero es un equipo que... A ver, es un equipo de ocho puntos que tiene suplente de siete. Entonces, no es un equipo de nueve que tiene suplente de cinco. Claro. Entonces está equilibrado en ese rubro, por lo tanto, el jugador que ingresa no baja el nivel tanto del equipo respecto a tal vez alguna característica distinta. Pero bueno, yo creo que Gimnasia está pensando muy claramente, y el técnico también, en lo que es la primera nacional. Creo que hay mucha rotación para Argentinos Juniors. Es un partido muy importante para los jugadores. Quizás jueguen los que están suspendidos por expulsión, como el caso de Ariel Chávez, como el caso de Sanabria, como el caso de Villarreal, que viene recuperándose de una lesión y ya fue dos veces al banco, como en el caso de Chávez, que también te ha recuperado de una lesión. Me parece que va a guardar muchos jugadores para Almirante Brown, porque el partido a jugar es Almirante, después viene Colón y después viene Estudiantes Río Cuarto. Y si Gimnasia y Tiro cosecha el 70-80% de esos puntos, y hay que mirarlo de otra manera ya. Sin duda. Tiago. Marcelo, buenas tardes. Tita, atención, te saluda. Vimos el lunes frente a Atlanta el dibujo táctico que usó el Yagi Forestelo, que fue un 5-3-2, si se quiere. ¿Hay posibilidad de que sea 3-4, 3-5-1, 3-5-2, ahí está, 3-5-2 de local en el Gigante del Norte? O sea, que cambia el dibujo táctico y pasa a marcar con tres defensores. No creo, porque es muy esquemático, muy conservador en eso, Forestelo. No ha cambiado nunca hasta acá, si siempre jugó así. Salvo si el equipo iba perdiendo, bueno, suelta más volantes para jugar, pero el esquema del año pasado, que encontró el esquema, es 5-3-2. Y él está en eso, rígido. Incluso el día de Atlanta, para mantener el esquema, puso un chico de la reserva de gimnasitiero que ni siquiera había ido al banco en ningún partido. Claro. Porque no quiere modificar el esquema. Rosales, digamos, no participó de esta etapa. Yo creo que fue una sola vez al banco, me parece. Pero bueno, Rosales, que no venía jugando, Rosales, que no integraba el banco, apareció con Atlanta por la necesidad de tener el otro central que Forestelo pone cuando juega con esa línea de 5 para soltar a los marcadores de izquierda y derecha. Pero la línea de 5 es uno de los elementos con los cuales Gimnasia cuenta en el orden táctico que el técnico no va a cambiar. ¿Cómo va a estar el público teniendo en cuenta que es martes, horario laboral pleno, 4 de la tarde? Bueno, aquí falta y no pasa nada. Ah, no hay ningún problema. O sea, el estadio va a estar lleno. Acá en verano dormimos a las 7 hasta las 6. A las 6 abre el comercio. Acá, digamos, no hay rigidez de horario, se vive más tranquilo. En serio, por ejemplo, una tienda grandísima que está en La Aquina, cuando hace mucho calor le dice a los empleados, bueno, vengan a las 5. Claro, directo. Claro. Porque atiende hasta las 9 y media de la noche. Claro. Y va a estar lleno el estadio, entonces. Tené en cuenta que el último partido que jugó Almirante Brown allí, ¿cuándo fue, Luqui? Año 1994, no, 93, perdón. A 93, miren. La primera ascenso de Gimnasia. Exactamente. Nos gana en octavos. Que encima Gimnasia, por lo que veo, hizo doble ascenso del FED, que era el torneo del interior, al Nacional B, y del Nacional B a primera división. Que en el reducido, enfrenta a Almirante Brown en cuartos de final, primero en Isidro Casanova, 1 a 1, y luego en el Gigante del Norte, donde fue victoria del equipo del Albo, 4 a 0. Sí, Milongón fue ahí entonces. Milongón. 4 a 0, no se discute. Marcelito, uno cuando habla de Gimnasia y Tiro, por lo menos en mi caso, en el de Jorge Daniel, tanto Titi como Lucas no habían nacido, uno tiene 18, el otro 23. Pero indefectiblemente me acuerdo de amigos, y el primer directivo que me acuerdo es Pepe Jiménez. ¿Vive? ¿Está? Sí, está vivo, está alejado de Gimnasia y Tiro como directivo, está abocado a su emprendimiento personal, pero cuando puede va a la cancha, cuando puede participar en la asamblea, en fin, creo que sí, es una persona que está ligada siempre al club, aunque no tiene participación activa. Claro, y yo me acuerdo que Mario Durán, que lo representó a AFA en un aniversario, te acordás de Mario Durán, que fue presidente de Almirante Brown, y fue representando a AFA en un aniversario de Gimnasia y Tiro, seguramente. Sí, 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 por supuesto que sí. Y después grandes amigos que ya no están, el primero es Luis Salcedo, el segundo, no sé qué será, Hugo Zona creo que también, ya no están entre nosotros. Sí, falleció también, sí. Bueno, y Pelotín Fernández. Y está vivo Pelotín ahí, sigue ladrando. Ajá, ¿sigue con el casino? No, no, está en una radio y tiene un programa por la mañana, yo no sé si está relatando la verdad. No, pero bueno, la gente va a decir, y a mí que me importa quiénes son todos estos tipos, pero forman parte de la historia viva de nosotros, de los medios de comunicación, que antes no hay, no es todo digital como ahora, antes era todo artesanal, vos me hablaste de cuatro hilos, la línea que nos conseguían en Salte y nosotros le dábamos en contraprestación, hoy es todo más digital la cosa, más virtual, ¿no? Sí, y la reacción personal, que es la que se está perdiendo hoy en día. Hoy en día hay un cumpleaños de un amigo, le mandó una fotito con una tortita, le decís feliz cumpleaños y cree que ya está. Antes teníamos que ir en bicicleta a la casa del amigo a saludarlo y a darle un abrazo, esa reacción personal como nosotros, todos que hemos tenido una relación personal en Tucumán, en Buenos Aires, o en Salta, acá, no nos podemos olvidar de los abrazos, no nos podemos olvidar de las peñas, entonces eso no se olvida. El WhatsApp se olvida porque vivimos en una sociedad tan mediática que lo de hoy ya es ayer. Marcelito, querido, te mando un abrazo grande, gracias por este rato y nos estaremos encontrando el lunes, si Dios quiere, lunes, martes, miércoles, cualquiera de esos tres días. Listo, querido, un gran abrazo para todos ustedes y, por cierto, mi recuerdo permanente de una muy buena persona que sos, siempre has sido una gran persona y eso es más importante que ser gran periodista. No sé si los tucumanos o los salteños dicen, meta nomás, nos encontramos el lunes, meta. Meta, chango. Meta, abrazo grande. Chao. Chao, Marcelo, chao, chao. Marcelo Armando Hoyos, en definitiva es lo que queda, ¿no? Esta relación y que te digan que sos buen tipo, a mí me alcanza ya. Eso es más que suficiente. Eso es más que suficiente, ¿no? Después poder relatar bien, mal. Pero hay gente que lo pone en duda. No, no importa. Esa gente que pone en duda es porque a uno no lo conoce. ¿Tiene lo que le pedí, por favor? Exactamente. Bueno, vamos a ver. Tengo el reducido del torneo 92-93. ¿Dónde, diga, dónde lo encontró? En Wikipedia. Ah, Wikipedia. Campeonato 92-93. El DIPI no viene hoy, se junta con el presidente. O sea, no vino el DIPI. Los que ascendieron al Nacional B, 92-93, Ituzangó, Gimnasia y Tiro de Salta y Arsenal. Bueno, los que ascendieron a Primera División del 92-93, dejémoslo ahí porque trae feos recuerdos. Es un charlatán este de Salta. Che, no sea mal. Son malos, eh. Tipo. Bueno, le digo, el reducido del 92-93, torneo nacional, cuarto de final fue Gimnasia y Tiro versus Almirante Brown, en la ida 1-1, en la vuelta 4-0 a favor del equipo norteño, clasificó el equipo norteño. El otro fue esportivo italiano, Quilmes, que ganó el Tano 1-0. Sí. Colón y Olboys, que clasificó Colón. Y Central Córdoba de Rosario versus Arsenal de Sarandí, que el que clasificó fue el equipo rosarino. En semifinales, Gimnasia y Tiro y esportivo italiano, el primer partido igualaron 2-2 y en el segundo ganó el equipo norteño 1-0, por ende clasificó Gimnasia. Gimnasia y Tiro. Y en la segunda semifinal, Colón y Central Córdoba de Rosario, el que clasificó fue Central Córdoba de Rosario. La final la jugaron Gimnasia y Tiro con Central Córdoba de Rosario y el que ascendió fue Gimnasia y Tiro de Salta. Me mira con una cara títica. Bueno, Paulo... No creo que Gimnasia y Tiro, habiendo ganado, haya quedado eliminado. Paulo habla y dice, ¿y qué querías? ¿Que tire besos a la tribuna? Hizo lo mismo que Pablino Cardoso cuando fue a Chaca. Ahora, por lo que lo dejaron, son ídolos indiscutibles de Almirante. Tanto el Pitufo, por lo que dejaron, son ídolos indiscutibles de Almirante. Tanto el Pitufo como Cardoso. Bueno, ahí había otro entuerto de situaciones personales, tanto de Marcelo como de Pablino. Son dos tipos de bien que lo quiero mucho. La situación es. Y sí, reconocieron que estuvieron mal en su momento, pero bueno, ya está. Todo el mundo se puede equivocar y nada. Errar es humano y perdonar es divino. La situación es. Sí. ¿Quién va a ocupar el lugar de Santiago Gauna el martes? Hay que esperar si Santiago Gauna puede ir o no puede ir. Yo creo que no. ¿Vos creés que no? Yo creo que no. No es momento, me parece, lo mencionaba él ayer, para arriesgar, ¿no? Porque recordemos que primero estamos... Vienen los clásicos a la vuelta de la esquina. Ese es un tema y después el otro es que estamos a la fecha 7 del campeonato. Mi amigo Waldo dice, pregúntale a Kelo, que fue el que mandó el mensaje, si fue a Córdoba, Marcelo estuvo en la platea con la camiseta de Almirante. ¿Cómo le gusta hablar a los charlatanes? Bueno. Bueno. ¿Será momento de Leandro Iglesias? Es una posibilidad, ¿eh? ¿Volverá a ser convocado Leandro Vela? Ayer iba a preguntar y se me acabó el tiempo. ¿Qué pasa con Leandro Vela? Y bueno, no se dio la posibilidad y bueno, vuelve a ser tenido en cuenta. O quizá no es del gusto del entrenador. También puede ser. Señor, no. No, igual lo trajo Rodrigo Alonso. Bueno, pero puede ser que uno... Pero uno de afuera... Perdón, viendo videos o viéndolo... En otro club puede funcionar... ¿Cuántos jugadores que vinieron a Almirante Brown como grandes baluartes no terminaron funcionando acá? Y puede ser que... Le digo ya rápidamente, se me viene uno a la mente. Javier Velásquez. Bueno. Ya fueron saldadas todas las diferencias con el Pitufi Cardoso, dice Diego. Villarruel titular. Vela jugó en Salta. Julián. Pero no creo que tenga que ver con eso. Buenas tardes. El martes ganamos 2 a 0 goles de Pío y Rivero, dice José Luis. Hola en YouTube. Hola, Sergio. ¿No sabes cuándo jugamos la Copa Argentina? Boca juega el 23 de marzo. Lace ya tiene fecha y horario. Y nosotros, ¿para cuándo sale? ¿Para cuándo sale? Soy Becho del Bajo. Cristian, hola gente. Boca también tiene fecha de Copa Argentina. Vamos los pibes. Sí, el 23. Habrá que ver cuándo. No creo que lo obtiendan mucho más. No, tiene que ser antes. Sí, porque para... Puede ser los primeros días de abril. Sí, porque recordemos que el presidente dijo primera quincena de abril. Sí, porque después ya fecha de junio ya van los... ¿En qué instancia empieza Almirante Brown? En 32. Bueno, pues viene ya 16 avos y no se puede ir mucho tiempo. No se puede retrasar un partido sumado a que el que... Bueno. Si Almirante Brown clasifica enfrenta ni más ni menos que... ¿Dónde será? Al ganador de Central Norte de Salta, Boca Juniors. ¿Dónde será? Con... San Martín de Tucumán. Córdoba. Cancha Instituto. Es una posibilidad. Recordemos que el año pasado... A mí me gustan... Y si me dan a elegir, me gustaría Platense. A mí también. No creo que la gente de San Martín... No sé, habría que... Es una gran posibilidad. Habría que... Disculpe, disculpas. Saber cuándo... Qué partido le toca, si le toca un partido aquí por la zona, San Martín de Tucumán. Por ahí aprovechen. Por ahí aprovechen en esa fecha. No, pero no te olvides que van los dos hinchadas. Pero acá pasó lo mismo con Gimnasio de Tiro. Bueno, eso es un... Bueno, pero cuando es equipo Gimnasio de Tiro, juega con argentinos. El que decide siempre es el de la Liga Profesional. En este caso son dos equipos de la Primera Nacional. El año pasado... Clasifique... Quedó... No, no importa. No importa eso. Recordá que el año pasado San Martín de Tucumán jugó con Morón, 32 avos de final de la Copa Argentina y jugaron en Cancha Unión. En Cancha Unión de Santa Fe. Que puede ser una otra alternativa también. Si me dan a elegir, elijo San Nicolás. Primero porque no conozco el estadio. Después porque es cerquita, podemos ir y venir enseguida. No hay gasto de hotel, no hay gasto de comida. Dios dice, ojalá sea en San Nicolás. Y estaría lindo que fuera a San Nicolás. Sí, porque uno puede ir y volver en el día. Exacto. Una hora y media, dos horas de Buenos Aires, de casa. ¿Qué lo dice? Que para mí, Copa Argentina, jugamos en Santa Fe. Paulo, todavía hay tiempo para Gauna. Siempre y cuando no sea de jarro. Encima es joven. Yo creo que llega bien, dice. Bueno, para él va a jugar. Bueno, esperemos. La relación, me parece, entre los dirigentes de San Martín de Tucumán y Almirante Brown, creo que es muy buena. Se dio en los últimos partidos donde... Sí, sin ninguna duda. Tanto de cuando Almirante Brown recibió a San Martín de Tucumán, como cuando Almirante Brown, el año pasado, en una definición cuasi histórica, ¿170 ahí a San Nicolás? Y sí, son cuántos, 50 menos de Rosario. Nos queda re cerca, dice Diego, San Nicolás. Vamos a chusmear. Es un placer ese viaje. Y de paso vamos a pedir perdón, chicos. Sí. Vamos a pedirle perdón a la Virgen. Antes de pedir hay que pedir perdón. Y agradecer. Que se juegue en gancha de morón, que sé, de copa y estoy a pocas cuadras. Bueno, pero no creo. No, no, no. Sean estaba... 2-14. Si le queda algún... 242 kilómetros, exactamente. ¿240 ahí a San Nicolás? Desde esta puerta hasta San Nicolás de los Arroyos. Con los problemas que hay en Rosario, no creo que sea en la provincia de Santa Fe. Yo pondría fichas a Junín. Bueno, también. No lo van a hacer. No tiene fecha de la primera nacional, San Martín en el Tucumán, sobre Lamba o por la provincia de Buenos Aires. Ojalá sea en San Nicolás, dice José Luis. José San Nicolás de la provincia de Buenos Aires. Así que también se podría cortar el tiro. Ojalá sea que viene, recibe estudiante de Buenos Aires, visita a Chacarita, cosa que no va a hacer, o sea, ese fin de semana que se juega el clásico contra... No, igual, ni en la previa, ni en el medio de los clásicos. Sí. Ni en la previa de morón, ni en el medio de morón y Chicago. Perdón, Chicago y morón, en ese orden. Y después juega con Arsenal de local, con Chaco Forever de local. Yo lo traería para la primer quincena de abril como... Ustedes preguntaron por el DIPI, pero no es el DIPI, es Horacio Arrúa. Hola, muñeco. Hola, buen día, termos. ¿Por qué? Pregunta a la gente así. No se la agarre con nosotros. No, es para todos. Escuchá, eso de... Luquita ya está con la cultura de no gastar, ¿eh? También, ¿eh? Muy bien enseñado. Pero pará, el presidente de la nación dijo, no hay plata para la gente. Escuchá, me dio pasé, te escuché decir lo mismo y no estaba, este presidente. Y bueno, no hay plata. Termos, queridos. No hay, queridos, no hay una moneda. Quiere decir que estoy bien enseñado de que hay que cuidar la economía. Sí, pero se te está yendo la mano ya. Bueno, no importa. Escuchame. Abrazo a todos los termos, queridos, que siempre preguntan por mí. Bueno, Sergio, complicado que no puede trabajar, Alonso. Es difícil semana. Igual tiene viernes, sábado, domingo para trabajar, ¿no? Sí, ya pienso que mañana va a cambiar el tiempo y, bueno, no sé cómo estarán los campos después, ¿no? Pero, digamos, que le hizo bien a los campos, le hizo bárbaro esta lluvia. Sí, bueno, no, demasiada, ¿eh? Igual. Bueno, pero, es verdad, no para más, ¿eh? Increíble. Supuestamente esta noche ya mejora. Supuestamente. Yo estuve en el centro, que estuve más o menos diez y media de la mañana que fui para allá. Sí. Llovía a mansalva. Digo, no puede ser, otra vez. Pero bueno, después calmó. Y ahora, bueno, ahora se está abriendo un poquito el cielo. Pero ya pienso que ya mañana va a hacer algún trabajo en campo. Yo creo, y me animaría a decir que Gauna no va a llegar, ¿eh? Bueno. No, no, está bien, está bien. Yo creo que lo positivo de esta lluvia para Almirante Brown fue que creo que el plantel pudo trabajar más duro desde lo físico y aprovechar este fin de semana que mejora el clima para trabajar desde lo táctico y futbolístico. Que siempre está bueno meterle a lo físico para no quedar tan atrás del resto, ¿no? Me gusta eso más que nada, lo físico trabajar. Porque después, campo, ya más o menos Alonso la tiene recontra clara quiénes son los que van a jugar, para mí. Sí, habló de rapiditos, ¿eh? Habló de rapiditos. Sí, sí, bueno. No sé cómo es el equipo que lo vi muy poco el otro día con Atlanta. No me pareció uno de esos equipos que digo, guau. Pero bueno, siempre hay que tomar precauciones cuando vas afuera. Si llega a ser el partido que hizo con Aldo Sibi, pero nos venimos chochos de la vida, ¿no? ¿O no? Sí, sin duda. Y siempre sumar de visitantes es importante. Lo dijo Alonso el otro día, de que siempre se va en busca de los tres puntos, pero si no se puede ganar, no hay que perder. Más en el interior, donde siempre el interior a los de Buenos Aires es una complicación extra. Hola, muñeco. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me imagino. Escuchame, sí, escuchame. No te sacaron el asiento, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué pasó con Leandro Vela? No le sacaron el asiento. ¿Quieres saber, Stanislau, qué pasa con Leandro Vela? ¿Qué pasa? ¿Con qué motivo? No, que no juega. Está enislado, ¿eh? No, Titi. Ah, pero digo, lo de Vela está dentro del grupo de trabajo, que cuando el técnico decida que vaya al banco, va a ir. Empezó a ir al banco Iglesia, que no jugó que a mí me hubiese gustado verlo, ¿no? Y hablando Iglesia. Iglesia, ¿pa jugar o no? Y Pitavino también fue al banco y entró. Sí, señor. Y Vela también me gustaría, sí, sí, sí. Vamos a ver. Le quiero mandar un abrazo grande a la gente del Wilson Apart Hotel en Salta, el cual nos va a estar alojando. Y ahí me terminaron de confirmar. Lo vi, me gustó. Y me alojé. En pleno centro de la ciudad de Salta, Alvarado, 950, ¿eh? Wilson Apart Hotel. Lo vi, me gustó. Y me alojé. Muy bien. Sí, querido, están los chicos. ¿Qué quiere? Hacer el trabajo para mi hijo, viste, que está con esa problemita. No, bueno, pero me hubiese gustado. Si hubiese sido un domingo, iba. Que jueguen en Tristán Suárez. No, ya le dije que a Salta van los vagos, los millonarios. Yo somos de los primeros nosotros, los vagos. ¿Los vagos? Claro. No llores. No llores. No llores. No llores, no llores. No llores, que vas a todos lados. Bueno, sí, sí, bueno. Sí, a ver. No concibo la campaña del mirante de su club. Para, para, para. Tiene que seguirlo. No concibo, y esto no va en desmedro de nadie, tengo muchos amigos que no pueden ir por distintas circunstancias y transmiten los partidos desde la televisión. Pero yo no concibo un periodismo partidario sin estar en el lugar, al menos uno. Pero bueno. ¿Quiénes son? Los que miran, hacen de la tele. Decimos. No importa quién. No, pero hay que decirlo. Ay, qué palsaco que se lo ponga. ¿Y ahora? ¿Cómo hago yo para ser amigo de Horacio Arrúa? En la cancha de River con esa pilcha, dice Juan Carlos. Perdón, ¿qué dijo Titi? Perdón, ¿cómo? ¿Y ahora? ¿Cómo hago yo para ser amigo de Horacio Arrúa? Bueno. Qué lindo. Llegó el Yerif, dice. Che, no sean malos. ¿Por qué el Yerif? ¿Por lo vigilante? No, ¿cómo lo hacía esto de Arrúa? La gente que no puede viajar... Vigilante nunca. Vigilante nunca. ¿Qué iba a decir, maestro? ¿Qué iba a decir, maestro? Digo que, en relación a lo que mencionaba Horacio, de los medios que no pueden viajar de distintos clubes o de Almirante Bromés, porque fue la situación económica. No, es muy físico. No está para hacer. Y aparte no es lo mismo fin de semana. No es lo mismo un sábado que un mar. Tiró la piedra, no esconda la mano y iba a hablar de mí. ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? Dígalo. No, que te digo, Titi está con energía de jueves, pero con cara de lunes. A la gente que me... No, no, la cara de lunes fue para la cámara. Bueno. Un viri-viri para los oyentes. Sergio Atencio lo dijo muy clarito. Muy claro fue con respecto, si hay partidario, hay que ir, dijo. Y bueno, a todo deporte va. Bueno, deporte a uno, pero hay circunstancias que no se puede. Tampoco hay que... Bueno, está bien, pero... O sea, es una idea mía, ¿eh? No, no... Con esto no quiero decir que esté bien lo que hacemos nosotros, ni está mal lo que hacen los demás, y viceversa. ¿Usted se acuerda de lo que es la situación? Después de los 30 años... Cada uno hace lo que puede. Perdón, perdón. Después de 30 años de a todo deporte, ¿faltó alguna vez afuera? Un solo partido. Allá por el noviembre. Cuando iniciamos, que tomamos la transmisión de, en ese momento, LB2. Que fue Belgrano 0, Almirante Brown 3, 3 goles de Regiardo. Y yo me acuerdo... En 30 años, una vez. Exacto. Bueno, después algunos partidos que no fui por distintas circunstancias. O sea, otros trabajos y dos partidos que no fuimos porque tocaba el Indio Solari. Y el Indio tocaba una vez al año y Almirante jugaba todos los partidos. Lo mandamos a JT a Misiones con Jorge Daniel. De acuerdo. Un partido de un crucero del Norte. Si no, en el 13-2014, en el último partido, hay una frase muy conocida de Gilarte que dice, viaja, viaja, viaja. Bueno. No es ganar, ganar. Es viajar, viajar, viajar. Viajar, viajar. Bueno, ¿qué pasó hoy en el entrenamiento? Nada. Lo que ya te digo, están todo físico, físico en el sentido donde está el gimnasio. Y tranquilo. Nada, no mucho, no mucho. Ya mañana va a empezar a mostrar un poquito porque va a ser algo. Bueno, se piensa que ya mañana se va a poder trabajar en campo. Y bueno, las expectativas son traerse algo de salta, que es lo que se dice siempre, ¿no? Bueno, ayer, por la tarde, lo que ha llovido, nosotros estábamos en un centro donde se juega al pádel. Ajá. Y llovía amansable. Dice, uh, mañana no sé qué vamos a hacer. Pero bueno. Están todos bien los pibes. Y eso es lo que, digamos, te deja bien, ¿no? Al margen de alguna lesión así muy... Está muy bien también José Escurra. Bueno, José, me olvidé, ayer le pregunté al doctor Quintero por Escurra. Me dijo que tiene el alta, puede volver a entrenar, pero sin impacto con la pelota. Hoy entrenó con normalidad, subió una historia que efectuó Mauro Dillor en su cuenta de Instagram. Sí, pero sin impacto de pelota. Bueno, pero igual hay que hacerle caso al médico, ¿eh? Lógico, para eso está. Escuche, Muñezo. Sin impacto, vos no podés impactar. Horacio, oígame. Digo que lo que dice el doctor hay que hacerlo, porque si dice sin impacto, hay que empezar a hacer las cosas como dice el doctor y bueno, después ir de a poco para normalizar ese tema que tuvo en su pie, ¿no? Correcto. Así que... Fue muy parecido a lo de Gurí García en Cancha del Magro. Sí, pero vos viste que te acordás lo del Gurí García que fue, trabó. No es que le pegaron una patada. Le metieron un planchazo. Metieron un planchazo. No, no, pero se trabó con la pelota. ¿Te acuerdas que el ruido que hizo? Por el planchazo. Por el planchazo que le metió el de Almagro. Así, más o menos. No sé si fue así, ¿eh? No sé si fue así. Escúcheme, Muñeco. Sí. ¿Usted ayer le dio la pelotita? Porque dijo que fue a jugar al padel. ¿Usted juega al padel? No, no juega al padel yo, no. ¿Por qué no juega al padel? ¿Usted qué le interesa jugar al padel? No, no me llama. No, no me llama. ¿Usted? Hay que mover el cuerpo, hay que mover el cuerpo. Hay que estar activo. Bueno, me hubiese gustado, ¿eh? Pero no soy para el padel yo, no. Bueno. ¿De la Copa Argentina sabe algo? No todavía. Todavía no hay escenario. La gente quiere jugar en San Nicolás. Sí, sería bárbaro. Está cerquita, Sergio. 230. 230. Sí, bueno, pero cerca, ¿no? Lo más cerca sería, lo mejor sería, un amigo me dice Tristán Suárez. Platense. Eh, Platense sería. Un oyente dijo, juguemos en la cancha de Morón, que es estadio de Copa, y me queda poca escuadra. Claro, pero no se puede. Dudo que se juegue en la cancha de Morón. Alguien decía que no se puede jugar en San Nicolás porque entran los dos por el mismo lugar, y Diego dice, se puede jugar en San Nicolás. Los de Buenos Aires entran por la avenida, avenida Ruchi, por la ciudad, y los que vienen del otro lado, entran por el parque industrial. Sí, pero aparte hay amistad, creo que, con la gente de Tucumán, ¿eh? Siempre, en todos lados. Siempre hay buena raza. Y si no, que se puede en el estalle de Ciudad de Caseros y ya está, listo. Obviamente que la historia entre ambos equipos futbolística marca una cierta, una cierta, no, una pica importante por la final perdida. Es así. Más que nada, para la generación que lo vivió, nosotros... Me cortan la inspiración. Estoy en un medio de relato y las amigas me cortan la inspiración. ¡Mamá! ¡Sacá la mano de ahí, carajo! Dios me diga. ¡Mamá! Este programa ya es más humorístico que... Es futbolístico, ¿eh? ¡Es mongo loco! ¡No, qué se va a poner loco! Bueno, Arrua, le mando un abrazo grande. Dale, cuídense, cuídense. Vamos a la tanda, ya venimos, dale. La pasión es una sola. Los medios de pago son todos. Ahora los socios de Almirante pueden abonar su cuota social y aranceles deportivos a través de todos los medios de pago electrónicos. Débito automático, tarjetas de crédito y débito, Rapi Pago y Pago Fácil. Aprovecha los beneficios de ser socio de Almirante. Accede a la sede virtual en la web oficial y realiza todas tus gestiones. Y se mata, apoya el deporte y la educación. Roberto Paco Manrique, secretario general adjunto. Ricardo Piñanelli, secretario general y conducción. Soda y agua, sí mes. De Juan Ayelo e hijos. Soda y agua, sí mes. Una empresa que crece día a día. Marconi 3.508, Casanova, 4625-1595. Los sueños de tu casa están en Dulce Hogar. Electrodomésticos, celulares, muebles, créditos presentando solamente el DNI. Dulce Hogar, Madrid y Ruta 13 frente al Banco Provincia en Isidro Casanova. Seguinos en Instagram, arroba dulce.hogar.564, Whatsapp 113416-7589. JP Estela, una empresa integral de servicios inmobiliarios. Especialistas en inmuebles comerciales e industriales. Asesoramos con profesionalismo a nuestros clientes, con el objetivo de satisfacer sus necesidades. J.P. Estela, www.jpestela.com.ar Si está por construir o remodelar tu casa, venía Distabile. Más de 300 modelos de cerámicas y porcelanato. 50 baños armados en tamaño real. Asesoramiento por profesionales. Distabile. Te damos más al mejor precio. ¿Lo digo o no lo digo? Sí, en Isidro Casanova, abrida Juan Manuel de Rosas, 8378. Y en Virrey del Pino, ruta 3, kilómetro 35. No te lo podés perder. Distabile. Distabile. Te damos más al mejor precio. Tatán, tatán. Seguridad, economía, use filtros, Masterfield. Cervecería Cooper. Un lugar bien aurinegro. José Indar, 2620 San Justo. Cervecería Cooper. Para cambiar tu casa, es tiempo de móvil. Casa Juan Sartor. Casa, pesca, camping, taxidermia, cuchillería, permisos de caza y pesca. Almafuerte 3484 San Justo. Teléfono 4, 651-9133. Casa Juan Sartor. Oígale, si usted está por Ramos, Lomas del Mirador, San Justo, en ese sistema tripartito, y querés mandar una encomienda, Parada Roma 2, en Eva Perón 32, de Ramos Mejía, a metros de Avenida San Martín. En Eva Perón 32, Ramos Mejía, a metros de San Martín, está Parada Roma 2, que te vende los pasajes y te envía las encomiendas, porque es agente oficial vía cargo. No lo dudes, hágale, mándele por ahí, yo sé lo que le digo. Le mando un WhatsApp, si no, al 11-5-626-8646. Parada Roma 2, en Ramos Mejía, Avenida Eva Perón, 32, a metros de Avenida San Martín, en Ramos. Parada Roma 2, en Ramos Mejía, Avenida San Martín, en Ramos. Bueno, muy bien, le agradecemos de nuevo a los amigos de Wilson Apart Hotel, en Alvarado 950, de la provincia de Salta, que nos va a alojar, como también, ya empezamos, ya empezamos, falta mucho todavía, pero bueno, hay que trabajar de esta manera, más en esta época de vaca flaca. Claro, no necesariamente somos nosotros, vaca flaca, pero bueno. Quiero ver el nombre exacto, no le quiero errar. ¿Qué es? ¿Patagónico? Patagónico. Ajá, Madryn. Claro. No se sabe Madryn, pero sí... Y es temporada alta en Madryn, papito, cuando va al Mirante Brown. Le quiero mandar un gran abrazo a María José Vita, del Departamento de Marketing del Hotel Rayentray de Puerto Madryn. Ya empezamos a tener contacto con ella, para poder alojarnos en ese majestuoso, fastuoso, increíble hotel de la ciudad de Puerto Madryn. Así que los amigos, mi amigo, por ejemplo, mi amigo Fernando Fuentes, que no va a Salta, por cuestiones personales, va a Puerto Madryn, y vamos a ver si le daremos un lugar para que se aloje con nosotros. Sí, como no. Hotel Siete Estrellas. Mi amigo Billy Boy, que está ocupado del hotel donde va, también va a venir con nosotros. Hotel Siete Estrellas. Es el fin de semana del 19 de octubre. Y le voy a decir para... Y bueno, los que se quieran, los que se quieran, vamos... Yo le voy a mandar un mensaje. También va a venir al Rayentray. Yo le voy a mandar un mensaje a Roque Blavis. No a Puchero. Si Dios quiere... No hay cordero en los Roque Blavis. Espera, espera. Si Dios quiere... No, porque cada vez que fuimos... No, la última vez fuimos y empatamos. Bueno. Escúchame. No, no, lo que digo es, fin de semana del 19 de octubre. El 20 de octubre es cumpleaños de un servidor. Ah, ¿usted quiere ir entonces? Y capaz que le puedo decir a Roque Blavis, por lo menos, no un cordero porque es mufa, pero capaz que un lechoncito o una tirita de asado. No, pero ahí hay cordero. ¿Sabe cuántas estrellas...? Un abrazo. ¿Cuántas estrellas tiene el Rayentray, no? ¿Cuántas estrellas? Siete, cinco, Benedicto y yo. Bueno. Ah, muy bien. Estuvo rápido. Está rápido. Hoy está rápido. Señores, nos vamos. Nos encontramos mañana, día viernes, una de la tarde, aquí con ustedes, ya palpitando y preparando Almirante Brown Gimignas y tiro. Bueno, a ver qué me dice un amigo, dame un segundo, eh. Con vos a todos lados, me dice mi amigo Cristian García Saavedra. También lo vamos a invitar. Bailando, me mandaron a un meme bailando. Lo puedo utilizar porque... A ver, por favor. Lo vamos a ir a contar. Bailando la morga, oiga, chico. Ah, sí. Con parza. En las Toninas Beach. ¿Cómo se hace estas cosas? Y la gente ingeniosa. No, bueno. Muy bien. Yo tengo que aprender a hacer eso. Sí, también. Me extraño que no sepa. ¿Es fácil hacer ese tipo de meme? Bah. Yo lo sé. Mejor me voy yo. Por eso es una de las estrellas del Rage Entry. Nos encontramos mañana a las 13. Chau. Dice que estarás.